¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos atrás, Pancho! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Dale, sigue ahí! ¡Sácalas! ¡Esta la idea de golpe! ¡Vamos, Haile! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Bien! 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 ¡Bien, Benchito! ¡La retención! ¡Dale, está! ¡Bien, Benchito! ¡Bueno, Valero! ¡Ya nos llega! ¡Dale, está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el espacio, hermanos! ¡Vooo! ¡Voooo! ¡ność al palito, güey! Fue muy parado Fue mucha fe La que llevaba parado No, pero es un muy agrazado Mátalo Si, se agachaba, estaba parado Como quiso voy a dar el escochazo y voy a dar los dedos de arriba Si, seguro Si, seguro No, nunca Me pilló ella cuando yo era chico Y... A seguir Batman no se la dio una red y le pega a los más ¿Qué tal a seguir todavía? Estaba peloteando, es bueno Igual no se va Un viejo juguete El juguete Fue el juguete Fue el juguete Fue el juguete Fue el juguete ¿Qué tal? ¿Cuándo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Con viejo! ¡Vale! ¡Fautile! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Fautile! Va a tener un mensaje al entrenador y es para el Scrum. Me va a caer en la cara. Mándale un mensaje al Popil o... A Cali. Sí, va al toque, a ver si está con su chaqueta de linterna verde. No gato, me parece que ganta el segundo tiempo. Saca, 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 que hueón. ¡Vamos, Paulito! ¿A quién? Marcelito, para adentro. Pablo. Bueno, me diré por qué va a estar con tu amigo. ¿Qué cosa? Anda con los caras del equipo. Si no yo puedo ver las reglas del torneo es que por ningún motivo un menor de 18 puede entrar de primero. Está bien igual. Mata ahí. Que le puedes matar al que se junto como jugó. Y sobre todo en estos niveles que pude. Está ahí contra primeras de 90 kilos. Exacto. Y más o menos entrenado. O sea, en teoría en primera. Todo pilares entrenado, man. Entonces, no. Está bien. Lo peor a lo mejor. Me dio lo mejor. A mi me dio el juego a un... A un primer edición de una gana... le voy a hacer un daño de reírles así que se ve esto como raíz como raíz 6 meses de afuera si, si, si entonces ahora me parece que en los 3 cuartos se permite que se puedan subir a un juez pero me parece que en las primeras lineas no se que en todos los forward pero se que en las primeras lineas todo lo digo vamos Sebastián González Sosos vamos vamos alli a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Uy, pero los dos al mismo, no se comunicaron. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Javier! ¡Javier! ¡Pégale, pongo! ¡No lo sueltas, señor! ¡No lo sueltas, señor! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Piegeloprises! ¡Derecha! ¡Miniere ya! ¡Bien 2-0! ¡Bien 2-0! ¡Bien 2-0! ¡Bien 2-0! ¡Bien 2-0! ¡Bien 2-0! ¡Vamos Juanma! ¡Viensuoso! ¡Vamos! 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 Es otra onda, un club. Hay gente de otro lado. Hay otras cosas. El colegio igual es como... No fue. El colegio igual no es lo mismo. Es muy bueno, pero es distinto cuando es... ¡Vamos! Sí, porque es como... Es otra cosa nomás. En mi categoría. ¡Va atrás, Aso! Igual... Con tu ex compañero. Sí, pero igual... Generalmente... Sí, pero igual... Sí, por lo general la adulta se mantiene igual. En los colegios... En los... Equipos de primera de colegio también se mantiene harto eso. En cambio en el club, toda esa variedad es bacán. Es lo que hace más fuerte lo que te une. Yo estoy en México. Está perdido con fuego! ¡Lle Intro! ¡Juan! ¡ Sean! ¡Abale su juego! ¡Lo viejo! Muy bien usted! Esloz! ¡Sosio! ¿Sonyville, chico? ¿Quién? La Dai, sí. La Dai es como un Sonyville, pero chico... Está quitando harto flotos. Entra ahí, entra como con el peso acá arriba para sacárselo... ¡Bueno, palero! ¡Sosio! ¡Sale! ¡Sosio! 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 ¡Presión! ¡Ahí está! ¡Mani, pistacios! ¡Mani! ¡Mani, pistacios! ¡Pégale, pégale! ¡Sosio! ¡No! ¡Mani, pistacios! ¡Toro! ¡No perdonaste, cabrón! ¡Mani, pistacios! ¡Mani, pistacios! ¡No! ¿Estás perdiendo metros? ¿Estás perdiendo metros? ¡No! ¡Dale, el Molo tiene que retirarse! ¡Dale, el Molo! ¡Dale, el Molo! ¡Dale, el Molo! ¡Dale, el Molo! ¡Bien! ¡Atrá, atrás! ¡Bien, socio! Fíjate cómo el gasolombio acá siente en un rack en defensa. Te ayuda para meter la presión, ¿está ahí? Súper útil. ¡Pensé para vender! ¡No rack game! ¡Pensé para vender! ¡Pensé para vender! ¡Porle, que un pito! ¡Vamos, match! ¡Vamos, match! ¡Vamos! ¡Vamos, match! ¡Vamos, match! ¡Vamos, match! ¡Machigo, la puta! ¡Vamos! ¡Vamos Aldayo! ¡Vamos Aldayo! ¡Vamos Aldayo! ¡Fuera el day! ¡Dale el day! ¡Fuera el day! ¡Cuidado! ¡Xuayne! ¡Me calo soto! que caí, vuelto, me pasé de pecho ah si, eso es lo que se considera afloat te juro que el trinito olvidaba, mientras las dos si lo olvidaba el toque ahora igual el afloat parado es el que hace el que te permite el juego en el este pero si, pero yo de hecho es lo que esta apuntando ahora y no se logra a rato que caí, lo que es esto clarísima la amarilla, nada que decir no hay 10, se tira directo de guerra por donde la miriam si, te ha entrenado toda la primera los más suicidios que nos hacían es mucho, te estás mirando en tu descanso bueno, chino habló un poco te voy a casar ese amor, no hacían suicidios en la cancha suicidios en la parrilla, no hay que suicidios en la parrilla, no hay que ver suicidios en el piso, y volver, ir, volver o sea, pica a las 22, te volviste tratando después pica en la media cancha, te volviste tratando no, es todo el rato ah, pica todo el rato y los últimos 3, hay que hacer la otra vez que a ti hay que hacer y ahora hace un rato un rato y ahora hace el rato quedas cerca que le quedas que la otra vez y ahora hace un rato no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Javi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucky! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Aquí lo manda ahí? ¿Se te va a agarrar la compra? ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos bien! ¿Vamos a perder el impi? ¡No! ¿Vamos a hacer el agua? ¡Sí, pero! Aquí la otra. Me imagino el viaje. Me imagino el viaje. ¡Oh, mira! ¿Cuál viaje es? ¡Volar! ¡Ah, pero! ¿Sabe cuántas horas? ¿A México? ¿Por qué voy a México? ¿Por qué te da la tira a México? ¡Es muy largo el viaje! ¡Sacan dos días! ¡Son once horas! Yo veo un viaje de 22 a Alemania, así que traen aquí. El de 22 es... El de 11 es... Fueron como... 15 o 5 horas. Fueron como 16 horas sin escala. 60.000 pesos. ¡No! Fueron como 16 horas sin escala. Fueron como 16 horas sin escala. ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablos! ¡Vamos, Pablos! ¡Vamos, Pablos! ¡Vamos, Pablos! ¡Vamos, Pablos! ¿Y tú? ¿Al Juan? ¡ Cescione, Juan! ¿Qué vota en el barrio? ¡Vamos, Pablos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablos! ¡¡Vamos a estar! Lo que si le pueden haber puesto amarilla por la patada a la pelota después pero se entiende que ¡¡¡Vamos a estar! Si fue como que fue despues de picado el uso de la patada no es... como por ejemplo recién estaban pidiendo penal cuando el scrum va para atrás no es penal que el scrum vaya para atrás lo que es penal que se desarme entonces si tu vas retrocediendo con la razón armada y ninguno se levanta Estoy químico de lo que pasa Ya Vamos Mira ¿Cuánto queda el culé? ¿Qué culé? No sé qué No sé qué No lo vi Pero... Estaba viendo una foto del... Estaba viendo una foto del... Estaba viendo una foto del... Del start cuando había estado fundado Y no había ningún edificio alrededor Era así un peladero Seguí a esa misma Increíble Ningún edificio El mapa va a ser el mapa de arriba Parece un p*** de la unidad No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 sino No 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 Vale jobito Un poquito después. En todos somos 15 de nuevo. Ah, muy señor acá, Martín. Ah, muy señor de esta Martín. ¿Qué? Oye, anda a contarme las cuestiones. Sí. ¿Cuánto? Igual. Ahí me habrían dicho, anda boba. ¡Vamos, oveja! Pero, espera.